SAUPAULO CONTRA CORINTIANS Jetson Renato Augusta Límpico ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas! Intenta un pase al vacío Tira un pase largo hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase ¡Otra oportunidad más! ¡Así se juega, señores! ¡Señores, ampliaron la ventaja! Dos goles Le dieron tiempo, le dieron espacio Prácticamente le dijeron Tomás Yacela Me imagino que el director técnico debe estar muy preocupado Por esta actuación de sus defensores No sé si hubo falta de comunicación o de concentración La cuestión es que se equivocaron feo Y lo pagaron con un gol El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Dispara Fue buena la intención Pero no acertó Emerson ¡Ojo que ahí va! ¡Qué bien se escapó! Empuja al equipo con su juego Envió para Fagner Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la La manda hacia adentro ¡Qué buena atajada nomás! Esta no es una atajada cualquiera Es cierto que estaba bastante lejos de los tres palos Pero si hay un jugador capaz de meterla desde ahí Es él Y los compañeros lo saben Por eso ni siquiera se molestan en pedir el pase Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra Ahí está Puede ser gol Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido Consiguieron un merecido triunfo Después de pelear cada pelota En todos los rincones de la cancha El resultado es justo Y deja todo el mundo SerГelio del partido Según el periodo Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!